Estamos señores, siguiendo las 14 horas o 2 minutos, seguimos recapiando, hoy me eché 10 camionadas de mezcla asfáltica, pues ya terminé los dos carriles y de una vez hice el entronque, el entronque hacia lo que es la guacamayas, para que la curva quedara así. Hoy estoy terminando ya los dos carriles, estoy finalizando y mañana, piense que estaba pensando, porque cuando yo venía en mi equipa ahí montado en el gym, me di cuenta que, aparte de todo... ...eso, gracias, 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 Dios, me di cuenta que en el paseo de los campeones, después de la alcaldía auxiliar, está hecho mierda, está hecho mierda, entonces mejor voy a empezar desde la alcaldía auxiliar, donde está el súbulo y está la regía, para acá, todos estos dos carriles, porque así está verdeado, y les voy a dejar la mera tos, les voy a dejar la mera verga, me van a ver, esto va a ser irreconocible, ya decir, ¿qué pasó acá?, ¿qué sucedió?, y es que te cobran que está trabajando, y es el único alcalde que está trabajando a nivel nacional, ya el gobierno quisiera estar haciendo lo que estoy haciendo acá, no lo están haciendo porque son un grupo de deficientes, ya, 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 ya. Ya, 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 ya y les doy su comida y su cerveza cuando terminamos un tráfico porque hay que compartir, no como otros que dijeron allá en otros municipios que algunos diputados, ay que el piso, que no nos interesa el piso ah pero bien que andan en una terca de carros, va, pisado aquí estamos, bendito Dios bien, bendecido enamorado del trabajo, extasiado del trabajo, apasionado del trabajo está lo que hacemos, amanecemos enamorados pensando en que hacer y como hacerlo en resolverlo, en mejorar y la mayoría de las personas pasan saludando Neto, Neto ay no mira que ya me di cuenta de otra palabra lo que yo les decía cada vez verdad es que Neto, Cueco y no le atino que puta nada porque no se si me esta matando pero yo igual dicen Cueco Dios, Neto, Dios pero ahora dicen otra cosa más, dicen Neto, AJA Neto Tengo que saludar, no importa, Dios, yo ya tengo un cuero, miren ustedes, te huele esa mierda puta, ninguna maltratarla ya de madre, me cala, no me cala si no, si después de 17 mil rojos que me sacaron la madre allá en el estadio del trébol que putas hay vecinos también, importante esto que me pasan diciendo, Neto Neto, Hueco deberían de hacerlo de noche, cerote no juego de noche porque sale caro tres veces más el costo, ahí es donde está el hueveo del gobierno de noche a huevos porque ahí pueden huevear más y dicen que pagaron más mano de obra de la puta y ahí se van los impuestos de todos, señores de día lo voy a hacer, de día de día aguantamos 40 años con las carreteras así vamos en el nombre de Dios a sacarlo rápido, de día porque si la amaran algunos bravos, va se atalarán puta de noche hasta esta mierda, cerote no se puede no se puede porque yo aquí no estoy contratando empresa ninguna no soy como el gobierno que huevea así con los tramos que trabajan el tramo para la constructora no sé qué puta este tramo para la constructora de no sé qué y los pisados ponen del tramo del kilómetro 100 al kilómetro 120 5 millones del kilómetro tal al kilómetro tal 10 millones, ahí está el hueveo acá no hacemos el hueveo, no hay hueveo acá nosotros compramos la mezcla por aparte ponemos el personal, todo el personal en municipal y arrendamos la maquinaria entonces nos sale barato re barato no gastamos, no hueveamos eso es lo bueno en la administración de Neto Grande que mismo no hueveamos yo me los bendiga como diría Donald Trump que Dios bendiga América ah